Seguimos dando golpes contundentes contra la delincuencia. En las últimas horas, a la altura del municipio de Toro, gracias a la información oportuna de la ciudadanía, quienes informaron la línea 123 de emergencia, nuestras unidades de la seccional de tránsito y transporte de la Policía de Valle logran la recuperación de un vehículo tipo tratocamión y un contenedor avalado por más de 2.200 millones de pesos. Este vehículo fue ubicado dentro de un cañadusal en la zona rural del municipio de Toro. Finalmente, el vehículo y la mercancía fueron dejados a disposición de autoridad competente.